La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Amén Escuchemos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las sobras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies, que admirable es tu poder, pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas, que admirable es tu poder. San Pablo nos dice que Dios es cercano a nosotros, el Espíritu nos fortalece incluso aún en medio de las pruebas, estemos atentos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos. por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia. La paciencia engendra la virtud sólida. La virtud sólida engendra la esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Fernando y Pamela, pónganme atención ya. La llegada tarde, pues, ni modo. Que hay que concentrarnos en este momento que es el más importante. Lo de la fiesta y los detalles, al rato se ve. Este es el momento más importante. Están viviendo ustedes, al igual que las personas que estamos en gracia. Una oportunidad extraordinaria, que es la de poder recibir a Dios íntegramente en su interior. Ya, así, ya, ya, ya no acomode más, ya no acomode, ya no, ya no, no es momento, ya no. Así está bien, ya, ya, por favor. Si no, ¿cómo me voy a bajar ahorita a hablar allí? Les decía que es un momento privilegiado porque no todas las personas tienen esta oportunidad que ustedes poder recibir a Dios íntegramente en su interior y al recibirlo en su interior es, sin duda, algo que no todos pueden hacer. Unos porque no tienen fe, otros porque no se acercan, otros porque no se les inculcó, no se les educó. Este momento santo, que ustedes están viviendo, guárdenlo en su memoria, para que después se sigan acercando. Sigan yendo a misa y sigan comulgando. Lo que van a recibir es tan grande, que al mismo tiempo es difícil de entender, pero se necesita fe. Hoy estamos celebrando a la Santísima Trinidad. Y en la Santísima Trinidad sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas en un solo Dios. Quizás ese es el misterio más difícil de entender. Ustedes lo estudiaron en el Catecismo, ¿verdad que sí? Se acordarán que les hablaron de Dios Papá, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y es tan grande poder entender eso, como lo describe San Agustín. Dice ese santo que una vez paseando por la playa, caminando por la playa, trataba de entender a Dios. Tan grande, y a la vez en tres personas. Y que al ir en la playa caminando, se encontró con un niño que estaba haciendo un hoyo en la arena por el mar. Y que estaba, después de hacer ese hoyo, tratando de sacarle el agua a ese hoyo, para que quedara, digamos, seco. ¿Se imaginan ustedes cuando acabaría de sacarle el agua de la arena del mar? Ustedes seguramente, si han ido a la playa, han excavado un poquito, y se dan cuenta de que sube el agua a ese lugar, ¿no? A menos de que esté muy alejado del agua. Y brota más agua y más agua salada. Y por más que la querramos quitar y quitar, que sale más y más agua. ¿O no es así? Y que aquel niño le dijo, le dijo, San Agustín, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué intentas hacer? Pues estoy tratando de acomodar aquí el agua y el océano. Le dijo, Agustín, no vas a poder, el mar es tan grande, que no vas a poder acabar de sacar el agua de ahí. Y que al niño le dijo, así de difícil es, que tú entiendas todo lo que es Dios. Por eso les digo que el misterio de la realidad es, quizá el más difícil de entender. Hoy que estamos celebrando el Día del Padre, quisiera que nos detuviéramos solo en Dios Padre. Ya que en la cuaresma y en la Pascua, nos dedicamos a hablar mucho sobre Dios Hijo. Y el domingo apenas pasado, estábamos hablando del Espíritu Santo. El Padre, ¿cómo lo conocemos y por qué lo identificamos así? Es identificado así, gracias a que Jesús así lo llamaba. Pueden ustedes tomar los evangelios y darse cuenta de que Jesús se dirige a Dios como Padre, siempre. Y también, hace referencias al Espíritu Santo, como hace ratito escuchamos. Pero también en el Antiguo Testamento, se refieren a Dios como Padre. Como el Creador de todo. Desde el primer libro de la Biblia podemos encontrarlo, creando todo cuanto existe. Padre, es el Creador y no solo es el Creador, es el que da orden, mantiene su creación, da certeza a todo lo que existe. Siguiente, siendo el dueño, comparte lo que es y comparte lo que tiene con sus criaturas. Vamos a tratar de hacer una analogía, aunque es muy complejo hacerla, con un papá de familia. Un papá de familia es el que con amor, generalmente, engendra a los hijos. Y luego, los ama, primero los crea, digamos así, vienen de la mamá, crecen, el papá se encarga de velar porque tengan todo lo que necesitan. Y ahora, entre más avanzan los años, los bebés necesitan más cosas, al grado de que las mamás cuando salen mediodía, llevan una mochila así. Los bebés cada vez necesitan más cosas, y quien compra esas cosas, el papá. Y que hay que comprar pañanas, y que hay que comprar leche, y que hay que ir al doctor, y que hay que ir allá, que ya sea. Y se dedica el papá a proveer de lo que se necesita, así como el Padre, Dios, se dedica a alimentar, cuidar, educar, y tiene que ir adelante. Un buen papá, a ejemplo de Dios Padre, es aquel que va adelante, que va diciendo, vamos haciendo esto. Es el que debe ser el más trabajador en la casa, para que luego ponte a trabajar. Debe ser el que sepa respetar más, para que luego pida respeto a todos los de su casa. Es el que tiene que dar ejemplo, de amor y de cariño a la esposa, para que luego los hijos también le den su lugar a la esposa, y la quieran mucho a su mamá. Y luego, el papá es el que tiene que ir ubicando a los hijos, para decirles, esto está bien, y esto no está bien. Esto sí se hace, y esto no se hace. Tiene una labor titánica un papá, porque tiene que salir a trabajar, y cuando llega a casa, también tiene cosas que hacer, tiene que educar. Si tiene ese papá, una esposa, que resuelve muchas cosas, que maravilla. Pero si tiene ese hombre, que es papá, una esposa, que cuando llega a él del trabajo, le dice, mira, tu hijo esto, tu hija esto, tu hija esto, y le da diez quejas de cada uno. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan el cerebro de aquel papá, que a lo mejor viene del trabajo que ya se le puso muy difícil, o que tiene que lidiar con mucha gente, depende de lo que se dedique? Y luego en la casa, tiene todavía que hacer justicia, y andar regañando, y andar castigando. Imagínense si es fácil ser papá. Y como les decía, tiene que ser el buen ejemplo. No puede educar a un papá, si no está convencido de lo que está diciendo, y él lo hace. Mira, le puede decirle a mamá, al papá, mira, diles, que no hagan su regrete, que me ayuden a juntar. Yo no puedo sola. Y el papá, cosas por allá, cosas por aquel lado, y las junta la mamá, sin decir nada. ¿Qué aprenden? Los niños, lo que ven. La labor de un papá es, les digo, demasiado importante, y es fundamental en el desarrollo de los hijos. Por eso este día, les invito a todos, que recordamos a Dios papá, a Dios hijo, y a Dios Espíritu Santo. Que ofrezcamos esta misa, por todos los que son padres, los que son papás, que tienen una labor muy importante, dentro de la sociedad. Cuando los papás no se toman en serio su quehacer, los hijos, aunque crecen, crecen con grandes vacíos. Unos son visibles de esos vacíos, aparecen, otros no, pero siguen estando. Y por último, ojalá, que a todos los papás, que están aquí, hoy, por ser su día, les toque una esposa, como a la Virgen María. Así, de amables y de lindas, para con sus esposos de este día. Me acordé del borrachito que entró al templo. Ya ven que en todos los templos hay imágenes, así como aquí. Casi en todos los templos hay imagen de San José. Y el borrachito llegó hasta la imagen de San José. San José siempre está cargando al niño Jesús. Y está con un rostro amable o sonriente, San José. Y le dijo a aquel borrachito a San José, después de que lo contempló. Mira, tú, qué bien te ves. Qué contento te ves. Pues sí, te tocó casarte con la Virgen María. ¿Cómo no? Qué felicidad. Casado con Juana te quisiera ver. Que por este día, el Día del Padre, todas las esposas sean el doble de lindas con sus esposos. Y los hijos, sean buenos hijos, hoy y ojalá que todos los días. Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó. Y está sentado a la derecha del Padre, y está sentado a la derecha del Padre. Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó. Y está sentado a la derecha del Padre. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro. Jesucristo nuestro, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro. Jesucristo nuestro, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro. Amén. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Señor los dones que jubilosa tu iglesia te presenta y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Tenemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. La verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado por Él. Los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que a su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles decimos... Santo, 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 santo es el Señor. Dios poderoso del universo. Dios poderoso del universo. Dios poderoso del universo. Dios poderoso y sonsta en todos. Dios poderoso. Dios poderoso del universo. Dios poderoso meters. ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana! ¡Gosana en el cielo! La sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Señor mío y Dios mío. Así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre Nuestro. Padre Nuestro estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, de la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 Que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Música Un investigador agarró el sol. El castigo que corta el creador Se convierte ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Amén 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 Madre de luna, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Madre de luna, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Madre de luna, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, señora ven a mí, ven a mí, ven a mí. Muévete con tu mano, lleno de amor. Muévete con tu mano, lleno de amor.